Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Lords Mobile, noveno capítulo. Sigo reclutando gente para el gremio. Ya sabes cómo se llama Lords of Dark Souls. Únete si quieres participar y disfrutar de este juegazo. Voy a recoger premios por aquí, interesantes. Y por supuesto los cofres de portal. Los gratuitos pequeños. Y los gratuitos grandes de caballero. Que ahí vienen las mejoras. De momento veo que al menos dos. Dos mejoras. Vámonos allá. En las cartas tenemos mejora de escuadrón de arcos. Al nivel 5. Alguna mejora más. La de los escuadrón de balistas. Nivel 4. Bueno, poquito a poquito. Ahí hay otra mejora de carta. Vamos a ver cuál es. Me están anunciando una mejora de carta, pero... Es esta. Las mejoras de territorio. El índice de producción mineral. Anda. Fenomenal. Bueno, pues he mejorado el castillo a nivel 7. Es una barbaridad. Porque... Ya ves este montón de mejoras que tiene. Vamos a ver si le podemos llevar a nivel 8. Pero hay que mejorar la muralla, la academia. La academia es importante. Así que vámonos a por la academia. Y le hacemos una mejora extraordinaria. Y además vamos a aprender economía, la cosecha de metal. Anda. Se está haciendo. Quedan 25 minutos. Pues esa es la que vamos a posiblemente adelantar. Esa misión, ¿no? De cosecha. Investigando cosecha. 25 minutos. Voy a gastar una de 15. Y ya es gratis. Perfecto. Pues a por otra investigación. La economía ya tenemos 2-2. Todas a 2. Por ahí la defensa. 1. Nos quedan las torres de arquero. Investigaré. 19 minutos nada más. Bueno, pues esto hay que arreglarlo de una manera fácil. Con 5 minutos. Se quedan 13. Con 1 de 3. Ya se queda gratis. Magnífico. Otra mejora más dentro de las defensas. Las rocas con púas. 19 minutos. Pues hay que mejorarlo. A ver. Con 1 de 10. Venga. Que rapidito. Se mejoran estas cosas. Seguimos en la defensa con las púas. Son 19 minutos también. Por lo tanto, le damos otro de 10 minutos. Y se acabó todo mejorado. Ahora me marcho al ejército. Tenemos la velocidad de entrenamiento. El informe de inteligencia. Las maniobras rápidas. Pues esto es de 53 minutos. Y aquí sí. Lo voy a dejar trabajar tranquilamente. No puedo construir ni la prisión ni el altar. A ver por qué. Necesito la mansión a nivel 10. Esa ahí. Lo tengo. La espinita clavada. Hay que ir a esa misión. Cachis en la marsala. Se me ha olvidado. Bueno, tenemos entrenamiento, ¿no? A ver. ¿Qué pasa aquí? Está en la muralla. La base. Hay que colocar a otro. Guardián. Pues venga. Ya confirmar la selección. Bien. Esas mejoras de Castilla. Construir trampas. Pues vamos a ver las trampas de nivel 1. Las púas. Vamos a construirlas. Ahí mismo. Interesante. Construcción de trampas. Reparar trampas. Ahora mismo no se puede. Hay que investigarlo. Tenemos por aquí el almacén. La enfermería. El cuartel. Teníamos aquí entrenando a los soldados de infantería. Venga. Pues ya queda menos. Para conseguir traer más héroes, más personajes a la defensa del castillo. Me marcho al diario de aventuras. Seguimos llamando a gente para que complete esta misión. Porque lo que es la búsqueda del tesoro está. Lo que es el cebo y conquista también. El asedio al fuerte. El rescate de rehenes. Y el cebo. También. O sea, siete. Van siete. Vámonos. De búsqueda del tesoro. Claro. Hay que completar más. Tenemos aquí otra búsqueda del tesoro. Y por aquí es una grieta oscura. Vale. Pues vámonos. De grieta oscura. Y de. Cebo y conquista. Claro. Si el caso es ir haciendo muchas cosas. Aquí tenemos otra grieta oscura. Aquí un llamar. Aquí otro llamar. Bueno. Pues nada. Poquito a poquito. Esta tiene que ser de día. Pues dar órdenes. Y ya está. Vamos. Vamos. Otro llamar. No se puede. Pues nada. Esperar. A ver que se ha completado. Porque hay que hacerlas de día. Estas. Se ha completado la búsqueda del tesoro. Ya son ocho de diez. Van quedando menos. Vámonos a la grieta oscura. Para plantar. Y seguimos avanzando. En el juego. Montón de cosas que hay abiertas. Como por ejemplo. Otro cofre de portal. Claro que lo quiero. Aunque sean pocas cartas. Pero nunca se sabe. Mira. Casi mejoro dos. Y llega el momento. De poner que la coalición del ejército. Algo ha hecho. Por lo tanto. A ver. A ver. A ver. Misión de búsqueda del tesoro. Completa. Vamos a llamar a otro. Que veo. Que ha fallado. Y solo necesito. Y solo necesito una orden completada ya para esa misión. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando en la batalla. En esa cresta peligrosa. El reino enano. Tenemos que luchar. En la 2. En la 2. Enano de enanos. Enano de enanos. Pues esta es el despliegue. Ya con personajes por encima del nivel 10. Excepto. A nuestro amigo el cuervo. A nuestro amigo el cuervo. Oigo que me lo van a eliminar. Así. De rápido. No ha dado tiempo ni a curar. Y he perdido 2. Pues sí que está la cosa chunga. ¿No? Bueno vamos a ver por qué. En algún momento. Nos tenían que parar los pies. Estamos en la primera oleada. Y parece que complicado. Oh. Quitan mucha vida. Esos enanos. Bueno. Ahí estamos golpeando como se puede. Necesito ya la curación. Que los enanos están dando fuerte con esos martillos. Menos mal. Pero aún así. Parece que está complicada la batalla. Y adentrarme con 3 en la última oleada. No sé yo. No parece fácil. Venga. Esa curación rápida. Y que sigamos avanzando. A ver si en la última oleada consigo curar rápidamente. Bien. Pues vamos llegando a la tercera. Ahí está el jefe. Son muchos enanos los que nos van a rodear. No sé yo. Vamos a curar. La chiquitina casi la pierdo. La quieren rodear. La están pegando mucho a la chiquitina. Menos mal que he quitado alguno. Otra curación. Menos mal. Venga. Todavía se puede. Todavía se puede. Necesito otra curación. Menos mal. Uy. Rozando. Rozando. Venga. Queda tiempo. El pequeñín de atrás estaba haciendo mucho daño. Ahora yo creo que sí que me he recuperado. Y puedo. Puedo. Otra curación. Di que sí. Uf. Uf. Qué batalla más alucinante. Me quedan cinco enemigos. Yo sigo con tres. Ya solo quedan tres enemigos. Ya me he hecho con ellos. No voy a perder. Qué estupendo. Venga. Acá hay que darles el último golpe al jefe. Que no cae. Están los tres contra uno. Madre mía. Qué batalla más larga. Me quedan 30 segundos. Tengo que ganar antes de que se acabe el tiempo. Pero ahí está. Por fin. Madre mía. Lo que ha costado. A falta de 29 segundos. Gran victoria de dos estrellas. Pero ha costado lo suyo. Jope. Me he visto. Me he visto ahí. Menos mal que he tenido esperanza. Fe. En la arquera. El tanque. Y la curadora. Magnífico. Bueno. Pues este reino enano se ha puesto un poquito complicado. ¿No? Por lo que veo. Uf. Ha sido una batalla de estas que te inspiran. Y dice. Jo. Madre mía. Qué bien me lo estoy pasando. Bueno. Vamos a completar el Cebo y Conquista. El nivel 6 del diario de aventuras. Esos son los premios. Y seguimos avanzando. Por supuesto. Con otra grieta oscura. Se ha desbloqueado el siguiente nivel. Vamos a continuar. Con cosechar. Aquí a continuar. Ya le quedan 53 segundos. Vamos con llamar. Que parece ser que está aquí atascado. Y otra misión aquí de búsqueda del tesoro. Bien. Con otra misión de rescate de rehenes. Todo se puede hacer. Todo se puede lograr. Con otra grieta oscura. Bueno. Pues paciencia. Y al lío. Vamos a ver cómo va. Me estoy quedando prácticamente sin recursos. Así que tengo que ir al diario. A reclamar todo ese montón de premios. Para avanzar. Cuidado. Con la experiencia. Que me va a venir estupendamente para subir de nivel. Estoy ahí. Las misiones de territorio son muchísimas. Aquí se recuperan muchas aceleraciones. Experiencia. Y nivel 18. Sí señor. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo voy subiendo? Las misiones de administración. Ya está completa. Los primeros auxilios. Vámonos con la filosofía natural. Las misiones de gremios. Ya está completa la inteligencia común. Vámonos a las escoltas mercantiles. Y la misión VIP. Que ya está recogida. Y le quedan 44 minutos para que se vuelva a lanzar. Otro cofrecito más. Del portal. Para la saca. Aquí puede haber alguna mejora. No. Qué lástima. Bueno, poquito a poquito. Podríamos ahí desafiar. Pero. Venga, sigo avanzando. En el diario de aventuras. Ahora hay que completar 13 misiones para. Pasar de nivel. Ahí cosechamos. Y avanzamos. Aquí ya recogemos la grieta oscura. Y recogemos el rescate de rehenes. Vámonos. A por otro cebo y conquista. Y a seguir trabajando en el castillo. A ver. Que veo por aquí. Son muchas rutas. Y poco que hacer. No sé si luchar otra vez. Ahora con las mejoras que he tenido. Me voy a marchar. Hacia los héroes. Porque sí. El cuervo nocturno hay que mejorarle, hombre. Equipando la daga corta. El cuarzo áurico. Otra daga corta. Y no tengo ese cuarzo. Me cachis en la marsala. Vamos a ver si incinerador así mejora. El cuerno místico. Para subir de rango. Incinerador así pasaría a nivel. A rango 2. Interesante. Y las medallas usadas. Venga. Pues otra mejora más. También. Ya que al guardián le quedan 6 medallas. A la arquera no tiene ni una. Tampoco la curadora. Ni el sabio. Ha sido solo incineradora. Y gracias al evento que hay. Diario. Así que incineradora. Es posible que entre. En el terreno de juego. No lo sé. Habría que pensárselo. Vamos a gratis. Porque ya está. Incineradora. A ese rango 2. Estupendo. Se va haciendo fuerte. Los personajes que tengo. No está nada mal. Vamos a ver aquí. Porque. Tengo 3 talentos que usar. Y la verdad es que. No sé dónde utilizarlos. La velocidad de entrenamiento. Yo creo. Vendría bien. La investigación. También vendría bien. Y otra más de investigación. Ahí. Poquito a poquito. Mejorando. Todo el juego. Nos marchamos de nuevo. A desafiar aquí. Está muy complicado. Vamos allá. No puedo quitar a ningún héroe. Desplegamos. Y ya sabes que. En estas luchas. Cuando pierdes a un compañero. Se acabó todo. Así que. No sé qué hacer. Para. Vencer. Siempre la primera oleada la pasamos. Pero la segunda es donde sufro. Y además con mucho ataque. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Mira el daño que me están haciendo ahora mismo. Y no consigo. Ya tengo al tanque ahí. Con bastante vida perdida. Y no consigo. Y no consigo pasar. Y no consigo pasar. De la segunda oleada. Vamos a verla ahora. Y cuidado. Porque es que es donde más. Me pierden vida. Ahora los muñecos. A ver si hay suerte. Con ese remolino. Aguanta. Por lo que veo. Ese ataque es muy bueno. Este también. Pero ojo. Que voy perdiendo vida en el tanque. Oy, 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 oy. Vamos. Que no se diga. Ahí, ahí. Aguanta, aguanta, aguanta. Bien. Pasamos a la tercera oleada. Aquí el jefe nos puede dar lo suyo. Pero venga. Vamos, vamos. Que no perdamos ninguno. Nuevamente estamos aguantando. Ahí. Impresionante. Ah, está perdiendo mucha vida. Vamos. Necesito ataques. Necesito más ataques. Y curar. No lo estamos haciendo mal. Estoy resistiendo bastante. Voy a perder a dos. Mi cachis en la marsala. Puedo perder a dos. Cúrate. No me hagas perder esta partida. Que la estoy ganando. Con todo el interés del mundo. El tanque se me puede perder. Cura, cura, cura. Cúrate. Que queda un golpe. Que queda un golpe. Vamos. Uy, 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 uy. No, no puedo perder. Ya tiene que ser. Tiene que ser. Cúrate, cúrate. Muchachos. Bien. Esa curación es buena. Se ha ido hacia el otro lado. Vamos a ganar. Venga, venga, venga. Ahora sí. Ahora sí que lo hemos hecho fenomenal. Menudos ataques. Esa curación ahora es brutal. Se acabó. Lo que se daba. Victoria, por fin. No me lo puedo creer. Ha sido duro. Ha sido épico. Ha sido vibrante. Haber ganado en el desafío limitado. Desastre oscuro. Segunda batalla. Bueno, la incineradora ya está mejorada. ¡Wow! ¿Dónde se ha puesto, eh? Madre mía. Bueno. Vamos a recortar a Cuervo Negro por ganar en esa batalla. Anda, anda. Nuevo, nuevo personaje. Nuevo héroe para mi equipo. ¡Chadra! ¡El Cuervo Negro! ¡Fantástico héroe! Voy a llevarle a equipar el anillo de poder. El anillo de poder. Que tenía dos. Bueno, pues otro personaje más. Ya tengo ocho héroes. Incineradora, guardián, arquera letal, primadonna, sabio de viento, cuervo nocturno, reina de la nieve y cuervo negro. ¿Qué harán tanto cuervo nocturno como cuervo negro? ¿Harán una combinación excelente? Pues no lo sé. Ahora mismo incineradora con esta equipación de vieja tabla de talismán drago y de escudo redondo se ha puesto en una posición interesante de magia. Pues ahora mismo llevar tres de magia no sería bueno. Así que sería atacar con incineradora y primadonna, guardián, arquera letal y cuervo nocturno. Vamos a quitar a sabio de viento posiblemente del equipo. Vamos a probar eso ahora mismo. Venga. Vamos a probarlo en la siguiente batalla. De la cresta peligrosa. El chismoso, el estafador. Pues vamos a ver lo que he dicho. Quitamos y ponemos. Y ahí está. A ver qué pasa. No voy a probar al cuervo negro. Sigo con el cuervo nocturno. A ver si incineradora tiene el ataque que espero como tenía con el sabio. Sigo perdiendo muchísima vida con el cuervo nocturno, si está a nivel 6, y con incineradora que está a nivel 8. Pero bueno, hay que seguir avanzando para que suban de nivel, lógicamente. Muy buenos ataques ahora. Esperando a la curación. Van a aguantar, eh, esta segunda oleada, los dos que están por debajo de nivel 10. Y a ver cómo nos enfrentamos ahora ya a la tercera oleada. Pues rápidamente con la curación y con los ataques. Muy bien. Uy, cuidado con el héroe que le puedo perder. Oh, ha caído el héroe y esto puede ser malo. Menos mal que los demás ataques son buenos. Va a llegar la curación en breve. Ahí está. He perdido al cuervo nocturno. La incineradora ha hecho bastante daño. Y ha hecho su trabajo para vencer. Muy bien. Bueno, dentro de lo que cabe, las victorias van cayendo de nuestra parte. Aunque sean de dos estrellas. No pasa nada. ¡Magnífico! Bueno, nos estamos pasando genial en esta cresta peligrosa, el reino enano. Habrá que seguir avanzando. Lógicamente, hay otro cofre de portal. Que recojo. Las mejoras. Llegan por fin. Hacia. Este Billy. Que ya es nivel 4. Y ha pegado un estironcito. Se ha puesto ahí por delante. De otro héroe. Bueno. Pues esto lo que va dando es y el juego. Me lo estoy pasando fenomenal. Voy a recoger ese cebo y conquista. Que siempre traen ese adelantamiento. Voy a recoger también la greta oscura. Y luego iremos haciendo más misiones de esa aventura. Espectacular. Bueno, pues poco a poco hay que ir mejorando. Ya estoy recuperando bastantes recursos. Y la idea es llevar la mansión al nivel 10. Todavía queda. Pero hay que subir granja al 7. Arse herradero al 7. Bueno, pues lo iremos haciendo. Poquito a poquito. A ver. Porque hay otro edificio que se está construyendo. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí las batallas. Me lo he pasado genial. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando, disfrutando e investigando los mobile. ¡Hasta luego!